Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a ganar el trofeo captura rasposa que consiste en capturar a una criatura rígida y rasposa para hacer esto, bueno esta criatura se trata de un pájaro y la forma al menos más rápida que he encontrado yo de hacerlo me ha costado 20 intentos, tampoco son demasiados es hacerlo en el valle putrefacto y hacer dos caminos posibles uno que empieza desde aquí el campamento central y otro que empieza desde este campamento, el campamento sureste a mi me acaba de salir el pájaro, por lo tanto os lo voy a enseñar desde el campamento central y una vez que lo capture, lo haremos desde el campamento sureste un momento que voy a pillar en el baúl los prismáticos porque me los he dejado y vamos a enseñaros el camino hacia el pajarito a ver un momento que encuentre los prismáticos aquí están, así lo podremos ver de lejos porque he llegado al pájaro y no tenía el manto de camuflaje bueno, pues el camino es este saliendo del campamento, vamos por aquí ahora se está recargando el manto bajamos por aquí y vamos todo a la izquierda siempre os encontraréis un odogaron por aquí y luego consiste en ir por aquí debajo y como veis el pajarito aparece ahí donde lo escucharéis silbar o cantar y el pajarito aparece ahí en esta esquina al lado de estos hongos este es el pajarito que tenéis que encontrar ya os digo que me ha costado unos 20 intentos no es demasiado pero tampoco es demasiado poco bueno, ahora esperaremos a que se recargue el manto porque si os acercáis sin manto pues el pájaro se va a huir no nos queda nada y menos para que se recargue entonces una vez que hayamos cazado os enseñaré el camino alternativo porque el pajarito puede aparecer ahí o puede aparecer encima del cerdo vale, ya se ha recargado el manto vamos a por la red de caza que ya la tenemos y vamos a ir ahí arriba ahora nos acercaremos más al pájaro esperemos que no se nos vaya el manto por sorpresa vale, pues aquí lo tenéis el pajarito ya lo habéis visto de lejos ahora lo vemos de cerca y simplemente con la red de caza lo cazamos y ahora mismo es un carrao rasposo y ahora mismo me acaba de saltar el trofeo de plata bueno, pues este sería el camino donde más gente lo ha encontrado yo los vídeos que he ido viendo ha sido desde aquí pero bueno otro camino posible donde puede salir el pájaro encima del musgorrino es desde el otro campamento que es el campamento número 1 del sureste y vamos a salir del campamento iremos por este camino nos vamos directamente a la izquierda todo a la izquierda es y es por aquí abajo en este musgorrino vale o es otra opción donde podría aparecer el pajarito pero bueno ya habéis visto que donde le aparece toda la gente y donde me ha aparecido a mi también es en el otro lado pues bueno chicos espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego